Shalom queridos hermanos y hermanas Rastafari, bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Continuamos con este estudio de la lectura semanal Rastafari número 34 titulada en el desierto. Nos vamos a dirigir al Nuevo Testamento, la epístola a los hebreos. Capítulo 5, el verso 11 dice Del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar por cuanto sois flacos para oír. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenemos necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habíamos llegado a ser tales que tengamos necesidad de leche y no de manejar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Escuchen bien llamado Rastafari. Y a distinguirnos entre los Rastas quienes mochan o cortan la gloria de su majestad imperial a la mitad, desobedeciendo su instrucción y fracasando en recibir sus enseñanzas por completo. Vamos a... Es necesario entender esto que dice aquí. Para el tiempo que debemos de ser maestros, según el tiempo, necesitamos que nos enseñen a nosotros cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dicimos ser Rastafari. Rastafari significando reverencia a la cabeza. La cabeza a quien da reverencia. Sin embargo queremos hacer lo que nos dé nuestra gana, nuestra propia voluntad. Y no es así. Si somos de ese tipo, es mejor reconocernos como Rastas y declarar que somos fieles a nuestra propia voluntad. Y no somos como aquellos Rastafari. Aquellos llamados Rastafari quienes en espíritu y en verdad siguen las enseñanzas de su majestad imperial Kedamao y Haiselassi. Porque estamos presente en una guerra espiritual. Estén conscientes de esto o no. Y como el encabezamiento de la congregación de los hijos de Israel para calificar era necesario ser varón de 20 años arriba que pueda salir a la guerra. Estos Rastas nos detienen siendo como bebés, mujeres, ancianos, enfermos, gentes quienes no están físicamente completas. O sea, nos detienen, nos hacen atrás. Y lo decimos en amor, no es para ser menos. Entre muchos de estos tal vez exista la posibilidad de que vayan a ser llamados a recibir la completa revelación en Rastafari. Pero estos quienes son solamente lobos vestidos de ovejas, nos detienen. No ayudan y empeoran la situación. Hay que reconocer lo que somos y no querer no más aparentar lo que nos conviene. Y lo pedimos como un favor, con toda sinceridad. Hay que distinguirnos de aquellos quienes solamente son rastas cortando la gloria de su majestad a la mitad, rechazando a Cristo Jesús y rechazando sus enseñanzas. Queriendo hacer lo que les dé la gana, ejerciendo su propia voluntad y no obedeciendo. Nos detienen. Ahora, eso que dijimos acerca de la calificación para poder ir a la guerra en Israel. A elevar el pensamiento, a dejarnos de la mente carnal y a recibir lo espiritual, lo que nos beneficia, lo que nos conviene. Esto significa aquellos quienes puedan enseñar a quienes están preparados espiritualmente para salir a la guerra en Israel. Aquellos quienes están centrados, aterrizados y que han construido en la roca. Que han recibido en verdad las completas enseñanzas de su majestad imperial. No haberlas hecho pedazos y recibir lo que les conviene. No, estos quienes puedan salir a la guerra en Israel, llamados rastafari en espíritu y en verdad, fieles a su majestad imperial. En Cristo Jesús. Estos son los que están listos, preparados y dispuestos a salir en la guerra. Que están preparados espiritualmente. Que pueden masticar pan, que pueden morder la substancia sólida. Que no necesitan ser alimentados con leche como bebés. Un bebé lo tienes que cargar en los brazos. A los rastas los debemos cargar en los brazos porque si no, no pueden seguir adelante y nos hacen, nos delatan. Nos hacen atrás el movimiento. El progreso es lastimado por causa de estos falsos. Que son como lobos vestidos de ovejas. No lo tomen personal, nomás. Tómenlo por lo que es. O somos fieles a su majestad o no lo somos. Y debemos de ser fieles completamente. Estos quienes pueden salir a la guerra pueden ser mujeres, pueden ser niños. Si una jovencita de 12 años o un jovencito de 10 años está preparado espiritualmente y reconoce su posición. Y reconoce la necesidad de obedecer las completas enseñanzas de su majestad imperial. Este puede salir a la guerra en Israel. El decir de un varón de 20 años arriba que pueda salir a la guerra, es decir saludable, es una representación de lo que debería de ser. Pero no es así. La verdad, la realidad es distinta. Para el tiempo que deberíamos enseñar, ocupamos que nos enseñen. Porque no sabemos o no queremos aceptar los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Las rechazamos. Así es de que todos quienes han recibido, al menos estén basados, establecidos en los primeros rudimentos. Estos están más preparados que un varón de 20 años arriba. Quien pueda salir a la guerra en Israel. Eso es solamente una sombra que representa el hecho que ya no eres un niño, tienes suficiente edad, tienes experiencia, eres fuerte, joven, activo. Hay lucha dentro de ti, pero esto no aplica en la realidad de las cosas a solamente ellos quienes físicamente o carnalmente cumplen con estas calificaciones, con estos requisitos. Esto habla de nosotros quienes somos en espíritu y en verdad, fieles a las enseñanzas de su majestad imperial. Quienes hemos construido sobre la roca. Este llamado es para todos estos. Sea mujer, no sea completo físicamente, es decir, le falte un dedo, tenga un brazo lastimado, sea menor de 20 años, sea mayor de 90 años. Si pueden salir a la guerra espiritual en la que nos encontramos, estos son de los que hablamos. Pero para poder hacerlo debemos al menos saber los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y estas muchos rastas la rechazan, rechazan la gracia y el amor de Jehová nuestro Dios, de Yahweh, de Yah Rastafari. Veamos aquí lo que dice en la autobiografía de su majestad imperial. Mi vida y el progreso de Etiopía en el prólogo. Y así empieza. Son las primeras palabras del prólogo. Una casa construida sobre el granito y fundaciones fuertes, ni siquiera la arrematida lluvia, el surgir del torrente y fuertes vientos podrán la traer abajo. Pero ¿a cuál es esta roca? Debemos de construir en la roca y la roca es en Cristo Jesús, en ningún otro. Si rechazamos a Cristo Jesús es demostrar el más grande orgullo porque es decir que no ocupamos ayuda. Es decir, como dijeron Israel en tiempos antepasados, todo lo que tú digas Dios lo podemos hacer, lo vamos a hacer. El primer paso para entrar a la verdad es matar al falso yo soy porque no somos nadie y sin él no podemos hacer nada. Sin embargo estos, seas quien seas, pretendas ser rastafario o no, si rechazas a Cristo Jesús es decirle a Jehová nuestro Dios, es decirle al Creador. Que no ocupas su ayuda, no ocupas su gracia. Porque tú puedes con la ley, tú vas a vivir bajo la ley. Sin embargo esa es una manera, es locura. Porque bajo la ley, la más mínima transgresión es condenada a muerte y todos la hemos cometido. Es una locura pretender que somos capaces de vivir de tal manera porque ya somos condenados a la muerte eterna a través de la ley. Es tan sencillo como eso. Si tú rechazas a Cristo Jesús es decir que tú te vas a exaltar y establecerte justamente en relación a tu Creador basado a la ley. Y basado a la ley ya hemos sido condenados a muerte. Porque la ley nadie, solo Cristo Jesús, la puede mantener y vivir por ella. Sin embargo, igual tuvo que morir. ¿Por qué? Porque la ley nos ha condenado a la muerte sin importar que la mantengamos. Porque estamos, ese pacto inicia en el jardín. A causa de la caída de la humanidad a través de Adán. Recibimos por herencia la muerte. Es inevitable. Pero en Cristo Jesús somos ofrecidos la resurrección, la vivificación, la vida eterna. Superando, triunfando sobre la muerte. Que es muy distinto. Y eso es algo, no queremos delatarnos en ese tema, pero si es necesario. Es un gran orgullo decir que bueno, yo voy a cumplir con todos los requisitos, con toda la ley. Yo lo puedo hacer, porque no podemos. Es sencillo, Cristo Jesús es necesario. Contrario a esto, es exaltarte y pretender tú, en tu orgullo falso, que tú eres capaz de hacerlo sin la ayuda de Jehová nuestro Dios. Y para empezar, es contrario a lo que Él desea. Porque Él desea una relación en donde tú no eres nadie, porque tienes que entender que tú eres de Él. Y tú ocupas de Él. Eso es lo que Él quiere que tú entiendas, que todos entiendamos. El momento que decimos, Jesús Cristo no es verdadero, y lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta. Estás queriendo establecer tu propia justicia, y no la que Él nos ha entregado, en su gracia y amor. Porque tú crees que tú puedes. Y es obvio que nadie le hemos podido. El cumplir la ley, la ley no era para enseñarnos que había pecado. Era para demostrarnos que el pecado es abundante. El pecado es grandísimo en nosotros. Sin embargo, a unos no lo queremos reconocer y queremos pretender que podemos cumplir con la ley perfectamente. Y encontrar favor en nuestro Creador, a través de nuestra propia justicia. Y no es así. El Padre desea tener una relación con el Hijo en donde le puede enseñar y demostrar que ocupa de Él. Contrario a esto, ¿qué necesidad tiene de ti? Si tu orgullo te previene de querer, de poder recibirlo a Él, en su amor y en su gracia. Es como rechazarlo. Vamos a continuar. Para no delatarnos todavía más. Vamos a dirigirnos a lo que es la porción de lectura dentro del estudio para este Shabbat. Y se encuentra en el libro de la Epístola a los Romanos. La Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9. La lectura es del verso 22 al 33. Solamente vamos a utilizar, iniciar en el verso 31. 31 dice, Más Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas por las obras de la ley. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sion, piedra de tropiezo y piedra de caída. Y aquel que creyera en ella, no será avergonzado. Rastafari. Distinto a los rastas. Hemos hecho muchos videos, no importa, nos importa poco eso. Queremos que el público, quienes nos acompañen, sean rastafaris o no, que entiendan esto. Por nuestra parte, lo único que queremos entregar a los habitantes de este planeta, es la verdad en Rastafari. La gloria en la Biblia y gloria a Cristo Jesús. Esto es Rastafari. Fuera de esto, has tratado o te has encontrado con una falsa interpretación de lo que es Rastafari en espíritu y en verdad. Si algo podemos entregar al pueblo, es esto. Por su parte, dice su majestad imperial, Por mi parte, mi gloria es en la Biblia. Y esto es lo que me hace querer seguir a Cristo Jesús, a Jesús Cristo. Esto es el testigo de su majestad imperial. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. La vida ejemplar, cual todo hombre debe seguir. Y por mi parte, mi gloria es en la Biblia. Y eso es lo que queremos compartir con el mundo. Nosotros personalmente que se sepa, estos son los primeros rudimentos de las palabras de Dios.